¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. ¡Feliz Año Nuevo y Felices Reyes! Hoy en este vídeo vais a poder ver lo que me has leído. Espero que os guste. ¡Ah! Y en la parte de abajo, dejad vosotros qué regalitos os han dejado. Espero que os guste. Antes de empezar con los regalos, os voy a enseñar una cosa. En el Día de Reyes, es costumbre en España, no sé si en otros sitios, también me lo podéis dejar en la parte de abajo. Es costumbre un pastel que se llama Roscón de Reyes. Si te sale la haba como ésta, ésta tiene ojos y nariz, es muy graciosa, te toca pagar el pastel, el roscón. ¿Y qué le toca? A mí, tengo que pagar ahora el roscón. Y si te sale la figurita del rey, te corona en rey. Si te sale la corona, pues es muy divertido, si no, no tanto, ¿eh? Bueno, no me enrollo más y empezamos con los regalos. Estas son unas orejeras. Para no pasar frío, es de invierno. Y ahora le voy a dar la vuelta para que veáis las estrellas. Es una estrella durmiendo. Es muy kawaii. Se ve que los reyes ya sabían que vendían un invierno muy frío. Son muy previsores estos reyes. El segundo regalo es un peluche de una conejita muy kawaii. Que seguramente será la mascota de Tanan. Así que ya podemos empezar a buscarle nombres de todos. Y el último, una bufanda de tapacuellos. Para no resfriarse este invierno. Ya que ya me he resfriado una vez mi tela, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que paséis un buen fin de semana. Y nos vemos el lunes con un nuevo vídeo. ¡Adiós!